Estamos acá con Abril y con su papá Sergio para que nos cuenten cómo estuvo su fiesta de 15, que fue el sábado a la noche y que tuvo un condimento muy especial, que es que Enrique Pereira, el papá de Ailén, esa beba que donó su corazón para que Abril pueda estar con nosotros hoy, no sólo estuvo como invitado a la fiesta, sino que entró con ella al salón. Contame cómo fue ese momento, imagino que una situación muy emotiva, pero cómo decidiste que sea él. Sí, yo lo pensé un tiempo, obviamente, y después le dije la idea a ellos y dijeron que sí, que obviamente, y decido que sí, que podía entrar conmigo. ¿Y cómo fue el momento en que se lo comunicaron a Enrique? Sí, un ratito antes de la entrada, porque era sorpresa. Yo lo aparté y le dije que si me hacía el honor de entrar con Abril, porque lo consideraba papá. Él ya lo sabe, porque se lo digo siempre, que lo consideraba igual de papá de Abril que yo. Y él me decía que no, que ese era mi lugar, que de ninguna manera, y lo hablamos un ratito más. Y le decía a Negro, mirame a los ojos, te lo estoy pidiendo yo, dale. Y me dijo, bueno, si vos lo querés así, me emocionás, me dice, yo sabés que la quiero mucho a Abril. Y nada, dijo que sí, y entró con ella. ¿Cómo es su relación con Enrique? ¿Cómo empezó? Vos eras muy chiquita, obviamente, pero seguramente tus papás te contaron. Sí, sí, me dijeron que de a poco me fue conociendo y que venía más seguido a mi casa. Y ahora viene a cada cumpleaños, cuando terminé la primaria estuvo, cuando terminé el jardín también. Claro, están muy presentes. Florencia, Abril y Sergio, te escuchan. Hola, ¿qué tal? Bueno, feliz cumpleaños y felicitaciones por esa fiesta hermosa y por los 15. Muchas gracias. ¿Cómo fue, Abril? ¿En qué momento vos te enteraste lo que te había pasado cuando eras muy bebita? ¿Y cómo fue que te explicaron esto que a veces hasta para los grandes es difícil de entender, no? Que el corazón de una chiquita está en tu corazón y que gracias a esa solidaridad está latiendo ahí en tu pecho y vos sos una nena hermosa con toda la vida por delante. ¿Cómo fue que te fueron contando esa historia? Y yo iba muy seguido al hospital y mis amigos me preguntaron y yo tampoco sabía. O sea, me preguntaron por qué iba tan seguido al hospital y yo de ahí de a poco fui preguntando y me fueron contando y todo. No me acuerdo exactamente el momento, cómo fue que me contaron, pero de a poquito. Y una pregunta para tu papá, ¿cómo fue el momento en el que conocieron a Enrique? Porque ahora Enrique ya es parte de la familia, es el, como decís vos, ¿no? Como el segundo papá, pero ese primer encuentro con el tipo que tomó una decisión que le salvó la vida a tu hija. Sí, mirá, él es un excombatiente de Malvinas. Opa. Y me llamaron desde la asociación de excombatientes para decirme que Enrique Pereira era el papá de Ayelen, que había donado para abrir y que la quería conocer. Y yo inmediatamente acepté porque yo en ese momento le respetaba mucho el duelo y decía siempre que, porque ustedes, a ver, los medios querían ir a conocer a Enrique y demás y yo decía que el momento era de él, que cuando él decidiera la podía conocer a Abril y así fue. Nos conocimos, nos encontramos con una persona sumamente sencilla y adorable, porque Enrique es un grande. Yo, a ver, cuando hablo de él, no tengo manera de expresar lo que siento, porque tuvo un acto de... La gente lo llama solidario y no es solidaridad. Lo que él hizo fue un acto de amor tremendo. Tremendo. En un momento terrible de su vida, pensó en alguien más y me permitió tener a mi hija acá al lado mío hoy. ¿Cómo fue esa fiesta? Porque además de Enrique, también estuvieron invitados, tengo entendido, personas que tuvieron muchísimo que ver, ¿no?, con lo que pasó en ese momento, con la operación. ¿Quiénes fueron? Seguro. Y estuvieron, hubo mucha gente del hospital, obviamente estuvo el doctor Bojelfan, el doctor Naiman, el doctor Quiroga, que son los cirujanos que la operaron. Estaba invitada a Alejandra Villa, que es su cardióloga, que no pudo venir. Hubo otra gente del hospital que nosotros queremos mucho, que tuvieron que ver con esto. Invitamos a Ginés González García. Lo vi, bailando el vals. Salud en aquel momento. Sí, sí, tal cual. Hubo mucha gente y un montón de otra gente que no pudimos invitar, porque imagínate que teníamos que invitar a 5.000 personas. Toda la fiesta estuvo allí, atravesada por estas cosas, ¿no?, por esto que tiene que ver con la vida, con honrar la vida. Y durante todos estos años, ¿seguiste teniendo contacto con esa gente que cada uno puso sus sapiencias, sus estudios, el amor, en el caso de Enrique, los conocimientos, para que hoy Abril esté allí con vos? Sí, seguro. Nosotros formamos una relación con los médicos, con Enrique, ni hablar. Y yo digo que es todo parte del mismo milagro, porque no nos pudo haber regalado tanto la vida. La verdad que sí. Abril generó, en su momento, abrió todas las puertas. Acordate que nosotros llegamos hasta un presidente en aquel momento. Fue tremendo lo de Abril. Y sigue haciéndolo, porque no deja de sorprendernos. Sé que la quiere todo el mundo, que me llueven un montón de mensajes diciendo lo que recé por tu hija, lo que lloré por tu hija. Y la verdad que uno, cuando le dicen algo así, no sabe qué decir. Yo, más allá del gracias, después me quedo pensando. Alguien que no te conoce y que te diga lo que recé por tu hija, no tenés manera de agradecerlo, porque esa energía llega y ahí, acá está. ¿Catalina? Sabés, Florencia, que volviendo a la fiesta, hubo una sorpresa también para Abril, porque ella entró de la mano de Enrique con la canción Yellow de Coldplay, y después en el video de fotos, viste, esos videos que se hacen en las fiestas de 15, sonó la canción Fix You. Pero dentro de ese video había un mensaje muy especial para Abril, que lo mostramos ahora, si te parece. Ay, a ver, escuchemos. Hola, Abril. Estoy Chris. Siento para mi español, pero quiero decirte feliz cumpleaños, y enviarte muchos besos, y mucho amor, y un abrazo. Y decirte que espero que te hagan bien, y enviarte mi amor, y espero que tengas un gran año. Bye. Ay, Abril, estoy a los gritos. Estoy a los gritos, contame todo eso. Imagínate ella. Contame eso, contame cuando vos lo viste ahí, ese bombón, hablándote todo para vos. Yo a Chris tuve la oportunidad de conocerlo, ¿el año pasado fue? Qué bueno. Sí, cuando vino a Argentina, que tocó el año pasado, sí, el día que él tocó en La Plata la noche, y en el día lo aprovechó para ir al Hospital Garrahan, y fue a ver a los chicos internados, y dio toda una charla con los chicos trasplantados. Y ahí lo conocí, nos habló, dimos toda una charla, y después él, como hace cuatro meses creo que tenía este video. Y no, me puse re contenta. Qué lindo eso, Sergio. Sergio, contá cómo hiciste esa producción de ese sorpresón. Hace cuatro meses tenías ahí escondido el video y no se lo podías mostrar. Guardado, guardado, sí. Qué ansiedad. No sé lo que lloré cuando lo recibí, porque bueno, es más de lo que te decía recién, de que uno está súper agradecido. El doctor Bojelfan nos citó en ese momento para esto de que Chris Martin fue al hospital a ver a los chicos trasplantados. De hecho, él no quería prensa, porque podría haber estado paseando por Buenos Aires, y sin embargo se metió en el hospital. La verdad que sí. Y bueno, al tiempo yo le pedí, porque él tenía que ver, la hija de él tenía que ver con algo de la productora, y una chica que se llama Magalí, que fue la que consiguió el video, que cuando yo le pregunté si podíamos tener un saludito de él, al otro día mandó este video y no lo podía creer. No sé lo que lloré cuando lo recibí, porque esto, esto de que todo el mundo la quiera y lo que ella genera, es algo que yo como papá no lo puedo creer. Y te lo tuviste que guardar cuatro meses el secreto. Sí, 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 fue tremendo. Fue tremendo, sí, sí, sí. Bueno, así que fue una noche soñada, ¿no? Sí, sí. Hubo de todo, hubo emoción, hubo alegría. Sí, hubo un montón de cosas, sí. Inclusive también ella es fanática de un rapero que se llama Emanero. Ah, sí, muy famoso. Vamos a la fiesta y, sí, y ¿sabés qué? Se armó algo muy lindo porque se puso a cantar con él y se generó un clima así hermoso. La verdad que fue una noche mágica. ¿Ah, rapea? ¿Abril también? ¿Es rapera? Sí. ¿Sos rapera, Abril, también? No, le hice los coros. Ah, bueno, le hice los coros, dice el rapero. Escuchame, te voy a hacer una pregunta de abuela, ¿viste? Pero yo me pongo grande ya. ¿Qué quieres ser cuando seas más grande? ¿Ya pensaste? ¿Te gusta algo? ¿Qué te gusta? ¿Cantar, rapear? Sí, me gusta, pero pienso estudiar medicina igual. Ah, por ahí viene la cosa. ¿Sí? ¿Estás con eso en la cabeza? Sí, me re gusta, me re gusta. ¿Te gusta? ¿Y estuviste charlando con tus médicos estos de toda la vida sobre esta decisión? Porque es difícil esa carrera, ¿eh? Mamita, no es fácil. Sí, dicen que sí, es complicada y larga, pero bueno. Pero bueno, vas a tener ahí un montón que te van a ayudar, porque vos tenés a todos médicos amigos, son todos de primera, son todos los mejores de la Argentina. Sí. Y vas a tener para que te ayuden. Vas con ventaja, chiquita, vos a la facultad, entonces. Bueno, médica. Claro. ¿Y qué, cardióloga? Decime ahora también, a ver. Sí, o pediatra, no sé. ¿Pediatra? Estoy de sida todavía. Bueno. Puede ser. Qué lindo, ojalá, ojalá se dé, ¿no? Para devolverle a chiquitos o a no tan chiquitos, si no querés ser pediatra, a lo mejor todo esto que te pasó a vos, viste como una rueda que va y viene, puede estar bueno. Exactamente. La doctora Abril, me gusta. Vos que estás ahora en tercero, ¿no? Sí. Segundo. Segundo. Ah, te falta todavía un poquito. Segundo año, sí. Te falta un poquito. Sí, sí. ¿Y vos cómo venís con el tema del cuore? ¿Bien? ¿Los estudios, todo eso? ¿Está todo tranquilo y ya está? ¿O hay que seguir controlando un poquito? Bien. Sí. No, no, todos los meses, o sea, cada cuatro o cinco meses me hago controles. Controles. ¿Y está todo perfecto? Todo perfecto. Bueno, Catalina, te dejo la despedida para vos, para que les preguntes lo que quieras. Dale, Florencia, ¿sabés qué? Yo la veo a Abril y se nota que es una chica que está muy comprometida con la causa. También, Sergio, su papá, detrás de las cámaras hablamos de lo importante que es estar mostrando esto y mostrando cómo ella sobrevivió a algo tan grave como fue un trasplante de corazón. Y me parece muy importante destacar esto, que después de 13 años sigan contando y sigan concientizando sobre la importancia de ser donante de órganos. Así que les agradezco a ellos por contar su historia hoy y por seguir remándola de esta manera. La verdad que es un orgullo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. ¿Ves cuando Abril se reciba de médica? Ese es un notón. Y vamos y le tiramos huevos y esas cosas. ¿Te gusta? También. ¿Está bien? ¿Te gustó eso? Bueno, dale. Vamos a estar ahí también. Cuando te recibas de médica yo voy y te tiro huevos y esas cosas, esos enchastres, a mí me encanta eso. Así que allí estaremos. Bueno. Bueno, un cariño enorme. Un cariño enorme y feliz cumpleaños, preciosa, por muchísisísimos años más. Muchas gracias. Bueno.